Hola amigos, bienvenido a mi canal, Naturaleza Humana y Reciclaje. Hoy estamos aquí culminando en la casa de mi sueño, lo que es la instalación de los gabinetes. Aquí tenemos empleado de la empresa Nilan. Entonces estamos aquí con el técnico, dígame su nombre, caballero. René. René, ¿cómo usted se siente trabajando para esa compañía? Me siento muy contento, muy orgulloso, porque yo por empezar ahí no sabía nada. Y asesor de ahora no ha vuelto un excelente maestro. Ok. Yo me di la oportunidad de tener trabajo bueno. Muy bien, eso es parte del trabajo, esa parte que se cayó ahí. Sí. Ahora tenemos el otro técnico, lo ven así por ahí trabajando que estamos, señores. Dígame, joven, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años usted tiene trabajando en la compañía de Nilan? Oye, mi nombre es Eremolayane, tengo cinco años trabajando en la empresa Nilan. ¿Cómo? Me siento bien, orgulloso, he aprendido mucho allá. Me han dado la oportunidad de aprender. Qué bueno, me siento muy bien. Pues, continuamos con lo que son los gabinetes de arriba. Fíjense qué instalación tan preparada. Fíjate qué instalación tan perfecta. Una instalación que aquí no tenemos que decir que les falta nada, sino que está totalmente correctamente. Aquí estamos con lo que es las puertas, las tres gavetas. Estas gavetas vienen siendo para guardar la cuchara, para guardar los paños de la cocina y así sucesivamente. Ya aquí en esta parte, como podemos observar, van las dos puertas. Y en este espacio va lo que es el fregadero. El mármol. Que es el mármol. Y al final va lo que es la despensa. Pues bien, amigos, espero que te guste este video. Vamos a comprar en Nilan. Quiero también decirte que yo fui a más de cinco compañías. ¿Y dónde me dieron mejor precio? En Nilan. De Nilan fue que hicimos nuestras persianas. Como puedes ver, se llaman casensadas martilladas. Fíjate qué tipo de ventana y qué calidad. ¿Qué a usted puede decir de esas persianas? Bueno, de esas persianas no se puede decir nada más que cosas buenas. Qué bueno. Muy bien. Muy buen trabajo. Pues, amigo, esta es la casa. Aquí es una división que es un cristal que lleva. Ok. Para darle más elegancia. Eso es lo que le falta ahí. ¿Y cómo te hace? La instalación es la puerta. Ok. Usted, usted como el técnico principal de este trabajo. ¿Cuáles son los detalles que le faltan? De la parte suya, de lo que es la instalación de los gabinetes, tanto de arriba como de abajo. Ya lo que nos falta es esta división para la defensa, que escogimos esta área, la defensa. Faltan las puertas aquí adelante. Luego, pinta las que hay bien bonitas, tres octavos, que puede poner con pinta, lo que quiera poner ahí. O sea, dándole el mármol a la cocina. Para esta llama elegante. Y luego vendrá otro técnico que terminará con el mármol. Muy bien. Y ya está ahora esto, la puerta cinta, que está listo aquí. Y terminación en matillas que faltan. Y ya. ¿Y cómo se llama la compañía? Ilan Industrial. Calle en Pundo número 6, Villa Meya, Santo Domingo Norte. Ok. Pues, amigos, si te gusta el video, mira, vamos corriendo para el Ilan. Número 809-569-2221 y 809-168-4100. Contártelo ahí. No importa si tiene lugar de la hora para servirle el tapón. Gracias. Gracias a ustedes. Pues, mira, si te gusta el video, dale like. Y deja tu comentario. Hasta otro video. Bye.